entonces con los 1200 dólares a también repelló la casa por dentro y por fuera de lo que corresponde a lo de tu papá verdad porque la luz a la instalación eléctrica me ok fue una sola también incluyendo el cuarto es entonces ok va entonces y obviamente por allá está lo del cuarto de su hermano que que en el canal de enano han ayudado para eso y creo que alcanzó con la ayuda que le hicieron a enano los tutores hasta cambiar el techo de la casa de tu papá tengo entendido previamente de aquí para allá no sé cómo se repartieron los gastos y el resto entonces la bendición no alcanzó solo para para el chelito y para el hermano sino que también para tu papá para toda la familia en general es que se mira como casa nueva prácticamente renovado una pintadita cara chula a toda la a toda si se puede sí porque le coló lo bueno que queda como que ya está pintado y su cuarto que no puede quedar también así natural como el color rosado y la mujer manda al final básicamente a ella es la que decida y mira a chelita y a todo eso ya le pidieron permiso de mamá por la mano tuya y hablaron a todo eso ya no sabe dice ella no sabe ya le contó a toño lo que anda usted mire que mire que toñito con con ella que son novios y no le había venido a pedir permiso todavía ella ¿Qué le pide a ella? Jennifer Es que como yo tengo entendido que él tiene que ir a pedir allá a mi hijo Pues si, él allá y vos aquí Ahorita aprovechá ¿Él es un niño para vos? Sí, puedes aprovechar ahorita No, tienes que hacer la cosa formal Yo le quiero pedir permiso pero para el otro niño La tía guapo La tía guapo A ver Entonces Jenny de verdad vos no te has venido a presentar con tu suegra y tu suegro No, todavía no Chelito no le ha dicho a usted que tienen que formalizar No, pero a presentarme la venía ahora ¡Ahhh! A ver, no Pero ahora venía bien presentable Y como terminó Según ella íbamos a llegar directo a la casa a conocer a mi suegro Digo que diablo Vamos a pasar por un montón de pruebas Amiga un poquito Mire, ella dice que ni a Maribá que tamaño mujerosa de Chamo Vigo va No, tampoco va pero Pero fíjese que Pero fíjese que Pero fíjese que al menos corta pelo la bicha fíjese Sabe hacer algo pero en otras palabras no Decora, fiesta, fiesta Mejor démoslo que peluquera Peluquera Ahí quedémonos Pero Es una dulzura Sí No tiene modo Es bien tierna Lindo Sí Es tan tierno Como que es así pero el modo Amigos me van a ayudar o van a hacer pantallas Sobre todo lo que tú necesitas La muchacha es fiel Cuando mira uno ya Los demás afuera Ah, me estoy jugando Entonces ¿Chelito Genio Usted la va a presentar o ella va a pedir permiso? No sé cómo Tenían ya hablado ustedes Yo la voy a presentar y hay que ver después Ah, vaya, vaya Yo mi mamá aquí le traigo a presentar a su tura nuera Eh ¿Cómo se llama? Véala de cerca Y se llama Jennifer Ay, pegué Lucrecia Ay, mamá Un abrazo Aquí voy a venir a visitar a sus tortillas Que venga ella al final Pero en la noche va a venir La va a venir a visitar a todos los días pero en la noche Yo le voy a cuidar a su hijo No, yo se lo voy a cuidar Yo le he dicho a Chelito de que La mamá por el día Y le va a venir a ayudar a hacer las tortillas, a cocinar A la oficia, a barrer, a todo, hacer todo A todo, a todo lo necesario Sí Del hogar Vaya, quedamos bien Ya no voy a lavar la ropa Ya está Ay, madre Está muy bien La de ella lavamos La primera semana, nomás Dice, eso sí me gusta que me ayude a lavar la ropa Jajaja Porque fue un sucio Voy a comprar una lavadora, vos También es otra opción Una lavadora Así de Chelito la traje siempre Vaya, la primera misión es al río a lavar eso Al río Y tenés que dejarla blanquita Blanquita Así la Al río para lavar usted Es cierto, mire Y estos días que no ha habido agua usted que está seco el río, ¿cómo han hecho? Aquí hay agua Ah, ¿tienen agua potable? Ah, bueno Pero no hay ahorita agua Ah, es cierto, si hay días que no hay agua tampoco No hay agua toda la noche Pero si tiene pila, pues ahí guarda un poquito de agua Recolecta agua Ajá Sí, ya con eso le alcanza Es de noche, pero en la noche podemos ir a traer agua del río para nadar No hay que tomar agua del río Miren, es que para arriba quieren ir a la noche, a ver, aquí Ah A atravesar En la noche va a tomar agua en el pozo Baja, bajan al pozo ¿Para qué me voy a ir al pozo? Ah Pero para qué me voy a ir al río, para tener el cuarto Mucho ruido Sí, pues sí ¿Va a decir usted? Mucho ruido va No, porque va a sellar allá Ah Acaso va a decir a Nia Mari, ratas sombras Ratas que están chilladas Que una bozo va No, 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 aquí no llegó Aquí no ha llegado Aquí no ha llegado Aquí no ha llegado Ah pues es de chucho Pero sí llegó el pedo Aquí no lo tenemos Aquí tampoco es clara ¡A usted! ¡Ah! ¡Usted! ¡Usted! Usted es viejo 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 Fue falsa alarma Fue falsa alarma Pero sí sentí, sí me llegó Entonces, Jennifer, usted se compromete a cuidarse, él es fiel, amarlo, respetarlo, hasta que la muerte lo separe? Por si no crees, por si no crees, va, es que yo siento que la veo muy dudosa y todo eso, un besito ahí, por favor. ¿Como la ve de expectativa ahí a esta muchacha como para su hijo? Sí le gusta, le gusta para nuera, sí, la aceptó. ¿Cree que a usted así, de perfil como la ve, cree que le ve futuro? No. Está dudosa abajo. Esta ahorita porque se ve un poco sucia, pero relaja mejor la bicha. Y esta ahorita anda echando el cuartito para el río. Le mira futuro. ¿Cree que le llevaría usted con ella? Sí va, sí va. ¿A cuánta edad pensó que Cheles iba a acompañar? Yo, 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 si no me estás preguntando a mí, pero yo pensé que iba a llegar a los 40 y soltero. Ajá. ¿Pero usted como lo conoce? Ahí sí no le podía decir. Pero no le miraba futuro al Chelito, bueno yo no le miraba futuro la verdad. Yo le decía a Chelito, Chelito, ¿y cuándo vas a conseguir novia? No le daba futuro. Le daba más futuro a Felipe que a Chelito y yo. No le traía novias así. Y al contrario, ¿no? No. No le daba futuro a Chucito que es maravilloso. Ah, también. Ah, no, eso sí, eso sí. Ah, no, eso sí, eso sí. Ah, ahí sí. Ah, ahí sí. No, porque yo le dije cuando tenía la cosa. ¿Que no importaba? No me importaba. Es que son mujeres buenas, son mujeres. Qué buena mujer. Qué buena mujer. Imagínese que hasta, hasta por todo en la lista aparece ella, Dalila, con cuántos, cien dólares va, pero... No, no me acuerdo. Pero llegaron 70 y algo, no más 70. No, pero también. Imagínese, lo único que tenía ahorrado ella en Paypal. Señor, mandame una así. Pero con el Chelito se le va a tocar a comprar. Ahí está la Casey. Ahí está la Casey. Ah, viejo aquel día me dijo, tienes carro, ¿no? Es que a la que... Ah, pues ya no te conozco. No, 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 no. A la que a ella no la quiere como no hace batalla. Es que a la que a ella no le mire el signo. Mira, mira, feita, poca, la extraña. Sí. Bueno, entonces, Jennifer. Cuida a Chelito porque ahora que ya estás presentado como nuera, tienes que portarte allí. Porque me estaban diciendo, no sé, no sé qué onda allí. Pero también vas con todo ahí con la Andrea. ¿Quién? El Chelito. No. No, no, no. A mí me contaron que con otra escritora, papi. Sí. Sí. ¿Todo está bien? Con una escritora que llegó hace como un año. Con una seca delgada. Con una seca. Más seca que yo. Yo tengo que arrobo. Ah, no. Yo tengo carne. Yo tengo carne. Ya, pues no, no. Es que no te ayuda. Sí. Ahí me contaron que estaba todo el Chelito. Sí. Ahí me contaron. Como que más o menos. Es que este gran pícaro, viejo. Ajá, ¿en serio? No, no. 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 Necesito un carro para la barra porque me voy a ayudar al Chelito. Ay, eso. No, no. No, no, no. Lo chistó sé de que él decía el Gordo Melo que era un carro. Y él ni sabía. Ah. Sí. con razón que me dijo yo creo que con el chelito anda de esa escritora me dijo la no era uno de lentes no es uno de lentes porque también me ha dicho que de lente también como cada me han dicho que también uno de lentes medio la ley se la lleva para el mango me dijo también con un gordito negro pero bien ahora llegó la oportunidad de la jennifer con el chelito ya apartó a la suscriptora y le dijo lo siento mucho pero el chelito es mío y como ya no pueden ir a la barra ni modo le tocó a la jennifer